¡Ey! Pues muy bien, oye, pues vamos con este Bowser Que se me ha olvidado otra vez poner el gigante Ya en el siguiente combate pondré el gigante, en serio No sé que haya algún condicionante especial Pero es que el gigante, tío, es ese gigante de la locura Oye, ¿qué es ese arma, tío, que tira tornados? No sé, pero es curiosa, es curiosa cuanto menos Hola, déjame agarrarte, ahí está, perfecto Y Simón, Simón, nos vamos, eh Simón, que nos vamos Simón No se ha ido, no se ha ido porque es un mapa muy abierto, ¿no? Es un escenario muy abierto este, que si no, estaría fuorísima No, no, uf Si llegué a cargar el tornado, a ver, no me habría matado ni mucho menos, pero Sí me habría molestado, la verdad Sí me habría molestado bastante Simón fuera, espíritu de Heracles conseguido Y continuamos con este templo de la luz de Bowser Bueno, a ver, primero vamos a ver el combate Esto es una puerta que parece estar cerrada Diría que se va a abrir después Seguramente se abra después Equipo Rey de Dede Vale, no hay condicionantes especiales Así que vamos a poner el gigante, vale Vamos a poner el gigante y vamos a tope contra este Rey de Dede El espíritu no me he fijado Espíritu de Moblin Seguramente de The Legend of Zelda Son cuatro Rey de Dede Sí, mira Música de The Legend of Zelda No es casualidad Vale, dos fuera Tres fuera Y este en cuanto suba Cuatro fuera Vale, pues Pues ha sido difícil Ha sido muy difícil este combate Son tres puntos muy importantes que conseguimos Y hay que continuar Voy a dejar de decir tontería Esto, mira, esto abre la puerta Mira, estaba claro que la puerta iba a abrir en algún momento Vale, ven, nos abren esta puerta Y a ver No me dejan ir para otro lado, solo me dejan ir al frente Vale, mira, ahí está el luchador Lucina Espíritu de Tarja o Tarja o como sea De Fire Emblem El escenario está cubierto con una niebla tóxica Niebla y veneno En un mismo combate ¿Esto es posible? Eh, a ver Parece que sí Niebla Niebla y veneno ¿Qué posibles combinaciones tenemos? A ver Antiveneno Ocupa dos Antiniebla Ocupa dos Eh, vale Pues tenemos un problema O antiveneno O antiniebla o antiveneno Eh, vamos a poner No sé qué voy a poner Creo que voy a poner antiniebla Es que sabéis qué pasa Que con la niebla No hay uno que baje niebla Pero con el veneno sí Vale, yo puedo poner antiniebla Y puedo poner que baje veneno Pero si pongo un antiveneno No puedo poner uno que baje niebla Porque no lo hay Así que vamos a hacer eso Vamos a poner antiniebla Y vamos a bajar el veneno Eh, no esperaba yo Encontrar escenarios así Eh, con doble condición ¿No? Como es este Es una niebla tóxica, tío Es un poco raro Toma Vale Ven para acá Vale, vamos a golpear aquí una vez Supongo que se activará en algún momento ¿No? Porque ahora mismo yo no veo nada No veo nada Especial, quiero decir Eh, hola No veo el veneno en ninguna parte Bueno, pues si no aparece el veneno Mejor para mí, ¿sabes? Teníamos el veneno Teníamos un espíritu Para que el veneno No nos afectase tanto Pero es que el veneno Ni siquiera ha aparecido Tampoco la niebla Que bueno, la niebla al fin y al cabo Eh, no le vamos a notar Pero Tenía que aparecer No sé En fin, vamos a coger este cofre Nos la acaban de liar bastante Samus Zero Espíritu de Cofremina Cofremina Que bueno, pues no lo ha liado De Kid Icarus Que entiendo que es el juego de Pit Y vamos a poner de nuevo al gigante Gigante El gran Siluro este Yo creo que es el mejor espíritu, tío En serio Yo creo que es el mejor espíritu del juego Vamos contra Samus Zero Que debería caer, tío Debería caer fácil De una plancha del Super Bowser este XXL Vale Le hemos metido fuerte A ver si no me caigo Estaría bien el detalle de no caerse Y con eso afuera Vale, bien Bien, Bowser Está bastante bien No me gusta nada el escenario ese, tío No me gusta nada el escenario ese Y ha tocado varias veces por aquí Por esta zona Cosa que tiene sentido Pero no No por eso va a empezar a gustarme Vale, diría que acabamos aquí Diría que acabamos aquí con este lustrador Y es Pit Vale, era muy obvio No me voy a sorprender Porque era muy obvio Que era Pit el que iba a aparecer aquí Vale, pues Pit No me pongas el escenario de antes, por favor Ah, no Espérate No, no No es el escenario de antes Este simplemente tiene La base aquí Pero no tiene No tiene el resto Modestando Bueno, pues Pit Se une al plantel Ahí está, tío Combate fácil Combate muy fácil Y nuevo personaje que se une al plantel Seguimos Seguimos sumando Seguimos sumando personajes Y con esto en principio Hemos acabado con esto, ¿no? Vale, se destruye ese cristal Y ahora en el mapa Veremos como el portal Adquiere un color De Como de que hemos ganado, ¿no? Y también lo de Anda, mira Se nos abre la parte derecha del mapa Bueno ¿Estamos hablando de que acabo de llegar a la mitad del juego? ¿En serio? Esto es una pregunta que hago muy en serio ¿Acabamos de llegar a la mitad del juego? ¿Solo? Madre mía Qué locura, ¿no? Qué locura, tío Y vamos a Contraerlog Yo ya lo he dicho Ya lo he dicho Lo vuelvo a repetir ahora Vamos a Contraerlog No sé qué va a pasar exactamente con la serie Vale, vamos a continuar No nos queda otra Igual si veis que voy a toda hostia No es por nada, tío Es que voy a toda hostia Porque vamos a Contraerlog Y ya he perdido mucho tiempo en algunos episodios Y no podemos seguir permitiéndonos eso Hemos acabado con toda la parte derecha Parece que... Ah, no, no, espérate Con toda la parte izquierda, quiero decir Pero no, no No hemos acabado con toda la parte izquierda Porque nos queda la parte de aquí del espacio Que es a dónde vamos a ir ahora Vamos a ir primero a la parte esta del espacio Y ya después de esto Pues nos iremos a la parte derecha del mapa Que parece que se nos abre ahora un nuevo camino por ahí Al margen de eso Nos queda Una cosa por ver Y es la tubería es azul Que la tubería azul conectará ya con algo de la parte derecha Entiendo Vale, ya veremos cuando se abra Tenemos luchadores por ahí Vale, vamos a ir por aquí mismo No sé Ya que me he metido aquí Vamos a hacer este Pero después nos vamos a ir al otro lado Vale, Samus Espíritu de Trace De Metroid Metroid que sea el mismo juego que Samus Creo Sí, sí, sí Sí, lo es Vale, vamos contra Samus Uno Vale, se ha hecho invisible Se ha hecho invisible No veo una mierda La invisibilidad entiendo que no es definitiva Pero sí que es molesta Vale, bien Bien, bien, bien Hemos estado rápidos en cuanto ha dejado de ser invisible Lo hemos enganchado Y hemos acabado con el combate Bien Continuemos con el espacio Vale, hay dos posibilidades Podemos ir por donde estaba yendo ahora O podemos ir a por ese luchador Yo creo que vamos a ir a por el luchador ¿Vale? Porque eso es un camino cerrado Y después seguimos viendo lo otro Mario XXXL con la astronave de Mario Como Speed y tú Hostios, esa astronave mola Mola bastante Hay gravedad Así que vamos a ponernos antigravedad Dime que antigravedad era uno solo No Vale, pues Bueno, pues Ponemos Ponemos el especial abajo Aunque no lo vaya a usar Lo mejor es el especial lateral, tío Creo que no tenemos ni un solo espíritu Que mejore el especial lateral, tío Que es al final lo que más uso Vale, es verdad Que es un Super Mario Es un Super Mario Y yo no soy gigante ahora Vale La gravedad entiendo que solo me afecta a mí Sí, sí Los saltos esos de Mario A Mario no le afecta lo de la gravedad Solo me afecta a mí Y como nos hemos puesto el espíritu, pues No os creáis que me afecta demasiado Oye, Mario Me estás molestando un poco ¿Sabes? Buf, buf Mario, si te llego a dar Mario, si te llego a dar Estás al 95, eh Fuera ¿No? Vale, pues ahora sí Tremendo cabezazo de Bowser Para acabar con este combate Y vencer a Mario Vale, la astronave Mario Aumenta bastante la potencia de salto Claro, porque supongo que habrá menos gravedad, ¿no? Eh, sí Supongo que es eso Habrá menos gravedad Y por tanto Más, eh Podrá saltar más Continuamos por aquí con Radley De metal Espíritu de Aparoide De Star Fox Tendrás menos potencia de salto El rival será de metal Y el rival salta más alto Creo que teníamos Creo que teníamos un espíritu Que era para hacer más daño A los enemigos De metal Eh, puedo ver Sugerencias Mira, hay sugerencias Por una vez Vale, mata a metálicos Ahí está Vale, lo vamos a poner Lo vamos a poner Tenemos que dejar el de antigravedad Porque Sigue habiendo gravedad Y este de hacer más daño A los de metal Oye, pues Es un espíritu bastante potente Que Que hice bien en quedarme con él, eh Hice bien en quedarme con él Porque, por ejemplo, ahora Pues es útil de usar Le hemos metido un 61% A un enemigo de metal, eh Con una plancha Vale, está en 123 El problema de estos enemigos Es estarnos, eh Adiós, adiós, adiós ¿Qué pasa aquí? No me jodas Ha fallado Ha fallado, ha fallado Ha fallado Pero ya veis en cuánto está, eh Está en 3 Está en 3,52, eh Vale, vale Cuidado, eh Cuidado Está en 400, eh Está en 400, eh ¿Va a llegar a 500 de daño? Pregunto Madre mía, tío Casi 500, eh 495 Y creo que había cargado otra vez El El smash final O lo he cargado yo No lo sé ¿Por qué siempre cuando cargo Los smash finales Se acaban los combates, tío? Creo que Creo que lo había cargado yo No sé, tío Es increíble Siempre que cargamos Los smash finales, tío Se nos ha acabado el tiempo Tenemos a Falco Vale, estábamos con el tema naves Y va a salir Yo creo un personaje de Star Fox Ha salido Falco Podría haber sido Wolf también Vale, aquí Aquí sí que puede haber Un poco más de sorpresa, ¿no? Creo que los tres personajes De Star Fox que hay Son esos tres, ¿no? Wolf, Falco y Y Fox Que ya lo teníamos Eh, ¿podría haberme cambiado Y haberme puesto gigante? Sí, podría haberme puesto gigante ¿Tendría que haberme puesto gigante Para hacer esto más rápido? Sí Tendría que haberme puesto gigante Pero vamos Que estamos enganchando bien a Falco, eh Que lleva ya 80 de daño 108 Yo creo que uno más, eh Casi se cae solo, eh Casi se cae solo Eh, Falco, oye Eh, ya va siendo hora de Decir adiós Vale, bien Perfecto Falco Se une al plantel Ahí está Un nuevo personaje que se une Y bien Oye, bien Podemos decir que bien Bien, pues, eh Primer luchador que conseguimos En esta zona aquí Del espacio Pero todavía no hemos acabado Ni mucho menos Todavía nos queda bastante por ver Creo No lo sé tampoco Eh, eso como va Tenemos aquí un planeta Los planetas No sé si son representaciones reales O son un poco así inventados Vale, tenemos ayudantes, rivales Objetivo tipo estrella Vale, es más por energía Contra Ness de metal Vamos a dejar el matametálicos Y vamos a poner el gigante Mucho metálico por esta zona, ¿no? Es el segundo metálico Y tampoco son muchos combates Los que llevamos En ese metal Espíritu de Starman Eh, vamos con el gigante Ah, es por energía, cierto Vale, tiene ayudantes aquí, eh Cuidado con eso Pero vamos Que le queda un golpe Le queda un golpe, tío Porque entre el gigante Que aumenta el daño Y el matametálicos Pues Es una locura, ¿no? Lo que mete este Bowser Y además, eh También he puesto Nuevas habilidades He puesto una habilidad nueva Que con menos de 30% de daño Eh, mete más ataque Tiene más ataque Bueno, equipo Kirby Son cuatro Kirby's Con el espíritu de Destello De Super Mario Galaxy Destello, tío Destello, qué recuerdos, eh Y Estela, tío Estela está en el juego Está en el juego Seguro Pero no sé si como luchador O como ayudante O como Bueno, ya no hay más, realmente O es como luchador Es como ayudante Vale Vale, ¿he reventado a los tres? Sí, 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 sí He reventado a los tres, tío De una plancha, increíble Llevaros un Super Anillo Estelar Lanza aquí en secuelo El Super Anillo Estelar este Mola bastante Y... Oye, puede ser útil Puede ser útil Para algún combate Vale, continuamos Eh... Tenemos a Daraen Espíritu de Maglor De Kirby El escenario se pondrá del revés De repente Vale, pantalla invertida Vamos a cambiar esto Pantalla invertida ¿Cuánto ocupa? Ocupa dos Vale, pues Hay que quitar el gigante Voy a dejar el mata El mata-metálicos Porque al final Para poner el especial hacia abajo Que tampoco es que lo usemos mucho Pasando Vale, no vamos a perder tiempo en eso Daraen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, crack? Dios ¿Qué me ha hecho? Este tío es de... Es mucho de magia, ¿no? ¿O qué? Es que creo que a este Nos enfrentamos en el episodio anterior Creo que a este ya nos enfrentamos En el episodio anterior Y estaba pesadito también con la magia Vale, vale, vale Ahí hemos golpeado bien Vale, cuidado Cuidado Vale, ahí está Vale, yo debería quedar uno más Incluso Bah Si llegamos a golpear ahí Igual lo he hecho Vale, cuando haya invertido Me da absolutamente igual Vamos a reventarlo No Vale Ahí está Buen golpe de Bowser Que revienta a Daraen Y que nos permite ganar Otro combate más Otro combate más Otro espíritu más Y más cerca de... No sé Del final de este espacio ¿Qué habrá en el espacio? ¿Habrá algún portal o algo? Bueno, ahí tenemos a... A la izquierda como un dojo o algo Vale, vamos a ir para aquí Rey de Dede Con el Gil Con Falco y Fox Tenemos como espíritu A Pepe Har O Heir Heir No sé la pronunciación Da igual Hay que derrotar al luchador principal Vale, el luchador principal Es el Rey de Dede Así que vamos directos a por él Vamos a quitar Dedo de la pantalla invertida Para poner al gigante Para ir a saquísimo Por el Rey de Dede Y ahí Pues creo que es un dojo ¿No? Creo que es un dojo Eso de ahí No sé tío Todavía no me he quedado Con el aspecto De los dojos Y las tiendas y tal No sé Es que tampoco es tan importante Vale Ahí está Bien Hemos hecho bien En coger a Falco Chocarlo con Rey de Dede Y lo hemos reventado Espíritu Maestro De Pepe y Heir O como se llame Y esto Yo diría que es un dojo Yo diría que es un dojo Pero tampoco me veis aquí Muchísimo caso Vale Sí, es un dojo Es un dojo De momento no le voy a hacer caso Ya le echaré yo un ojo Fuera de cámaras Ojo porque tenemos aquí Combate de 4 estrellas Y ojo a la locura Seik Peach Kirby Bowser Y Mario Espíritu de Geno De Super Mario RPG Legend of the Seven Stars Y tenemos Derrota al luchador principal Para ganar Vale, el luchador principal Es Seik 13.700 de potencia Cuidado Y 5 luchadores Y gana antes Y que se acote el tiempo El rival llenará rápidamente Su barra de Smash final Vale, a ver Igual van apareciendo Los enemigos poco a poco ¿Vale? Si aparecen los 5 del tirón Creo que es una locura De combate Si van apareciendo poco a poco Creo que podemos tener Alguna posibilidad Vale Pues Empezamos bastante mal Porque confiaba en Coger con el gigante Y reventarlo rápido Pero claro No puedo coger con el gigante Me han metido 109 ya ¿Pero qué dices? Ala, 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 ala ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que se les ha ido Vale Vale Esto Pinta Pinta complicado La verdad Pinta complicado Porque Shake es el último Luchador en aparecer Me han echado Me han echado Justo cuando tenía el Smash Pero vamos Vamos Y es Es un combate Tremendamente difícil Es un combate Tremendamente difícil Vamos a hacer Cosas No vamos a hacer Grandes Muchos intentos Pero si Por lo menos uno más A ver Lo de que los enemigos Carganles más antes Me da igual Porque ya habéis visto Que no han tenido tiempo De cargarlo Me parece que el gigante Es importante Y voy a poner el especial Hacia abajo Lo he usado antes Quizás no es lo más importante Vale De usar en este combate Pero Por tener algo Porque el mandamento Alicor no sirve de nada Vale Y a partir de aquí Pues Es que antes Me han metido Me han metido 100 de daño Tío Es que han empezado Como ahí Como ahora Me acaban de hacer Me acaba de coger Bowser Y me ha hecho la plancha Vale Vamos a meter aquí El especial Hacia abajo Adiós Tremendo martillazo De Kirby Vale 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 Enganchamos a Bowser Me han dado Con el caparazón En serio Es muy complicado Esto Muy complicado Tienen mucha potencia Me han dado De mi propia medicina Con esa plancha Vamos a hacer Un último intento A ver Es de ataque Es decir Que yo tendría Que llevar defensa Tenemos alguno De defensa potente De defensa Que tenemos Tenemos 3 estrellas 3 estrellas Es lo mejor 3 estrellas Es lo mejor Y tenemos Tenemos a ese En una actividad En serio No era el momento De tenerte En una actividad Porque después De agarre No nos sirve Realmente Y neutro Pues tampoco Nos va a servir El neutro Tampoco nos va a servir Neutro Ya está comprobadísimo Que no nos sirve Y creo que Defensa Es el que Es el que Es más potente Porque de agarre Vale De agarre Tengo ese De ataque Tengo alguno De 4 estrellas Igual alguno De 4 estrellas De agarre Podría ser interesante Pero no parece Que tengamos Solo tenemos De 3 Pues nada Pues habrá que Habrá que esperar A conseguir alguno Habrá que esperar A conseguir alguno Tío Tenemos 10.400 De potencia Y no podemos Hacer realmente Nada Tío Es que podemos Meter este verde Pero es que No vamos a hacer Nada Tío Vale Aquí estoy He tenido que cortar Un segundo Bueno Para vosotros No habrá sido nada He cortado directamente No sé Da igual Estamos con el que Tiene desventaja Pero es que Tiene más potencia Vale Así que vamos a intentarlo No perdemos nada Por intentarlo Una última vez Es un combate Extremadamente difícil Y bueno Pues a ver Cómo Cómo lo planteamos Tío Es que creo Que la clave es esta Tío Tirar planchas Todo el rato Pero es que El problema Es que me meten Mucho Me meten mucho Tío El problema Es ese Principalmente El problema Es que me meten Muchísimo Si no me metiesen Tanto Pues no habría Tanto problema Venga tío Habían en todo Bowser Tío Mario Me queréis dejar en paz Vaya tela con Mario Vale Ojo Agarramos a Mario Perfecto Bueno no Perfecto no tío Es que Mirad el daño Que tengo ya Es que Me meten mucho Tío Me meten mucho Tío Necesitamos Necesitamos ya Espíritus De cuatro estrellas Y a poder ser neutros Tío Que al final Son los que Mejor nos vienen Vale Estoy sobreviviendo Aquí como puedo Pero no No voy a hacerlo Ni de coña Porque es cierto No he estado Ninguno de estos tres Y después hay que Reventar también A Peach Y a Y a Seik Es una locura Vale Tenemos el smash final Vale Creo que he echado Vale He echado dos Vale Me están dando apoyo Tío Desde la grada O algo Vale Tengo una mínima posibilidad Con 150 de daño Tengo que hacerlo Casi perfecto Para Ganar Vale No Vale Como no le he dado a Seik Me ha ganado Peach Tirándome un caparazón No estamos preparados Vale No estamos preparados Para esto Ni mucho menos Vale Este combate De momento Habrá que dejarlo Tío Hay espíritus De cuatro estrellas Lo que pasa Que no teníamos Pues ni uno de defensa Es efectivo contra el ataque Ni tenemos uno neutro Que es Pues como bien dice el nombre Neutro Contra El ataque Así que de momento Hay que esperar Vale Estuve mirando al luchador No Quiero mirar los espíritus Quiero tocar los espíritus Y quitar el Quitar este que acabo de poner Y te agarre Que es que no No nos sirve No nos sirve Para absolutamente nada Al menos en este momento Vale En este momento No nos sirve Para nada Vale Pues ahora hay que continuar Este combate Lo haremos en un futuro Lo siguiente que vamos a hacer Es Ir para acá Porque creo que esto A ver Esto no lo hemos hecho Pero creo que detrás de esto No hay Simplemente conecta con el camino Que teníamos ya Vamos a poner este de antigravedad No seremos gigantes Pero bueno Más importante es el tema de gravedad Tenemos a Rob Espíritu de Galaxyman Gana antes de que se agote el tiempo Tenemos un minuto A ver Vale Vamos a dejarlo ahí Vale No sé que ha pasado Pero hemos ganado Vale Lo importante era ganar Y hemos ganado No sé que ha pasado No sé que ha pasado No tengo ni idea De que ha pasado ahí Pero Lo importante Es que hemos ganado el combate Vale Pues mira Teníamos que combatir también aquí Para completar el camino Y tenemos un combate Contra Shabu Zero Y Captain Falcon Espíritu de Jody Summer De F0 El rival se mueve muy rápido Y es más ligero Pero si yo al rival Le meto una super plancha Siendo gigante Claro El problema es que no me he puesto gigante A ver El problema es que no me he puesto gigante Tío Bueno No pasa nada A ver No pasa O si pasa Si pasa Si me caigo Vale Falcon Que ha fallado ahí 69 de daño Ven para acá Anda Falcon Vale Esta me parece que se va a salir ¿No? Del escenario Si A ver Déjame que te enganche Joder Me he hecho ahí una buena cobertura Joder Falcon Deja de liármela ya Vale Ahí está Falcon Bueno Se han llevado un buen golpe Pero no han caído Vale Samus ha caído Y Captain Falcon con esta Cae Bien Y ahora el gigante Por favor Que no se me olvide más Antigravedad Antigravedad Tú sabes Está bien Pero Es que ya tengo antigravedad Estos espíritus Supongo que Con quedarme con uno del De un mismo tipo Me sirve Realmente el resto Supongo que se podrá Vender de alguna forma O se podrá utilizar Para otra cosa Eh Se está moviendo Solo la nave Ha habido un momento En que se está moviendo Solo la nave No me preguntéis por qué Wolfen Bueno Wolfen Espíritu de Wolfen El rival Llegará rápidamente Su barrera más final El rival tiene más poder De ataque Y se mueve rápido Vale Vamos a poner el gigante Y Y con el gigante En principio Debería darnos problemas Este Wolfen Que tiene bastante potencia Es que 9000 de potencia Al final No deja de ser 1000 menos que yo Un 10% menos Que No es una grandísima No es una grandísima Diferencia Vale Wolfen Se lleva ahí un golpe fuerte Ahí se lo hubiese agarrado Pues también Ah mira Pues se lo lleva Pues vale 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 Bien Daño escudos aumentado Este Este espíritu De 3 estrellas Daño escudos aumentado Vale No sé cuánto Importante va a ser eso Aquí nos podemos bajar Pero dice Una barrera te impide acercarte Vale Hemos acabado aquí entonces Si Todo nos hace pensar Que hemos acabado En esta zona ¿Dónde tenemos que ir ahora pues? Pues en principio Tenemos que ir a la parte derecha Y tenemos ahí el puente Pues habrá que ir hasta allí Atajos No, no hay mucho atajo No hay mucho atajo Para llegar hasta allí Vamos a tener que Vamos a tener que dar Una vuelta interesante Para llegar hasta allí Vale Por aquí Por aquí En principio Deberíamos poder llegar Sin mucho problema En realidad Al principio va lento Pero ya cuando Llevas un rato moviéndote Coge velocidad Y el puente Que debería estar Aquí Pues con esto Se nos abre Una zona Completamente nueva Del mapa Nos ha quedado un combate En el espacio Que Ya haremos en el futuro Y comenzamos esta nueva zona Con un combate contra 6 Espíritu de Soth Sothe Soth No lo sé De Fire Emblem El rival Usará muchos ataques en carrera Usa lo que quieras Usa lo que quieras Que me da igual Que te voy a reventar igual Sí Espíritu de Soth Sothe Soth No sé Un espíritu Un espíritu de Fire Emblem Vamos a quedarnos con eso Dos golpes Y fuera Y ahora Con esto Se va a abrir La zona de nubes Y se va a abrir Toda la parte derecha Es que Solo llevamos la mitad Del juego Solo llevamos la mitad De la aventura De este juego Eso es una locura Ojo porque Se va a abrir Algo gordo ¿Verdad? Vale Ya lo vemos ahí Y lo primero es Samus Anda mira Pues vamos a por ello Se ha abierto Aquí El primer luchador Que es Samus Samus Uno de los personajes También principales ¿No? Protagonista de Metroid Si no me equivoco Y que debería caer Sin muchos problemas Ven, ven para acá Samus Vamos Ven para acá Que te coja aquí Otra planta en gigante Que si no Se iba a complicar esto Y ya con 84 Va a caer ahora No Buf Me ha bloqueado bien Me ha bloqueado bien Porque ahí con un golpe Estaba afuera Golpe que se ha llevado ahora Ahí estaba a usar Y Samus Que se une al plantel Vale Vale, vale, vale Samus se une al plantel Bueno Otro personaje más Otro personaje más Y es lo que decía yo En su momento Quedaban muchísimos personajes Así que tenía toda la mitad De que esto se iba a abrir Y se ha abierto Vale, si con Samus Vale, vale, vale Se va debilitando más La barrera esa Nos acaba de tirar Un portal o algo Sí Nos acaba de tirar Un portal ahí En esa Especie de isla Vale Bueno, nos ha tirado Un portal con enemigo Con enemigo gordo Que ya hemos visto Un par de esos Uno era Bowser Que ahora es clave Y otro Otro era simplemente Un espíritu Vale, varios caminos Podemos ir por aquí Con las nubes O podemos ir por aquí Por este Laberinto Mewtwo Oh, la primera vez Que vemos a Mewtwo Si no me equivoco Espíritu de Orbulón Aparecerán ayudantes hostiles El rival te hará daño Si usa la caída rápida ¿En serio? Me va a hacer daño Si usa caída rápida Espero que no sea Espero que no la lié mucho De verdad Hola Mewtwo Vale, ahí está el ayudante Vale, adiós ayudante Bueno, adiós Mewtwo Y por tanto Adiós ayudante Y adiós a este combate No ha sido muy difícil No ha tenido mucha potencia No ha tenido tiempo Prácticamente de golpearme Mewtwo Mejor, mejor Si no me golpean Mejor porque más rápido Vamos, más avanzamos En este episodio Adiós Que vienen ahora teletransportes Vamos a coger este Por ejemplo Este nos manda aquí Y este nos lleva a este espíritu Que es el equipo Captain Falcon Espíritu de Bill Bala Aluviendo objetos Ciertos objetos aparecerán En grandes cantidades El rival llega Derechito por los objetos Vamos a por ello ¿Qué objeto aparecerá? ¿Hay un objeto De la bala? No creo que haya un objeto De la bala No me suena Para cuando he ido a subir Pues Bowser ya sabéis Que es un personaje Muy rápido Y no ha tenido tiempo Básicamente Bowser De subir Se ha quedado lentísimo Bowser es un personaje Muy, muy lento Se mete muy fuerte Pero es muy lento Pues mira Si había un objeto De la bala No lo sabía Adiós Pero ¿Qué ha pasado ahí? Me he metido yo Dentro de la bala Creo, eh Creo que me he metido yo Dentro de la bala Y los he reventado Vale, ahí está El Espíritu de Bill Bala Evoluciona y tal Pero claro Es que me da igual Que evolucione Es que me da Me da absolutamente igual Sinceramente Porque es que no sirve de nada Es que a nivel 1 Por mucho que evolucione Llegan 2 Tenemos aquí Una tubería roja ¿Veis que hay diferentes tuberías A lo largo del mapa? Las grises Ya las hemos visto Las verdes Hemos visto una de las azules La otra tiene que estar Por esta parte derecha Y acabamos de encontrar Aquí una roja Vale Vamos a meternos En la roja Antes de este combate Contra Meta Knight Espíritu de Polizón Tasma Controles LG Vale Hay problemas de controles Efecto espejo Hay Vale, será esto, ¿no? Controles invertidos Todos ocupan 2 Vale, pues Pues nada No tendremos gigante Pero bueno Es Meta Knight Que tampoco es un personaje Demasiado grande Vamos contra él Vamos a este combate, tío O la música de Yoshi, tío La música de Yoshi mola La música mola, tío De Yoshi Vale, efecto espejo Me da absolutamente igual Porque tenemos el Espíritu Para evitar eso Y vamos a continuar Con esta plancha Vale Quizá me sobra la comida No, estaba lleno Pero bueno No está de más Y Meta Knight Que con esto Se va a ir fuera Vale, y ahora Para dejar el episodio Vamos a entrar Por la tubería Vamos a ver Simplemente a dónde nos lleva Vale, simplemente Vamos a echar un ojo A ver Dónde llegamos A través de esa tubería A dónde llegamos Vamos para adentro Esta tubería Bueno, que en el mapa Viene como roja Pero es naranja casi Y nos lleva Hasta aquí arriba Vale, no tengo ni idea De dónde estamos Pero ya lo veremos En un futuro, por supuesto Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós